¡Suscríbete al canal! Caminando de todas las razas, de todas las lenguas, de todas partes del mundo que habitan en esta gran capital. Gente que necesita de Jesús, gente que también ha venido a buscar mejoras económicas en muchos aspectos, pero la calidad de vida aquí es muy pobre en el sentido de que pueden ganar mucho dinero, pero las personas no viven bien, viven hacinados, el costo de vida es muy caro en esta ciudad. Y sin duda que también están en búsqueda de una mejor forma de vida espiritual. ¿Será que habrá esperanza en sus corazones? ¿Será que el dinero que puedan ganar acá irá a todas sus expectativas? Ese es el gran desafío de las grandes ciudades. Aquí en Nueva York, como en Santiago de Chile, en Buenos Aires, el gran desafío es llevar a Cris a todas estas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!